¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Ya es mañana? ¡Hora de despertar! ¡Por fin! ¡Y ahora es mi fiesta favorita del otoño! ¡Es Halloween! ¡Incluso tuve tiempo de preparar mi disfraz! Y también tengo una idea de cómo asustar a Vita. ¡Sé que ella es la que más le teme a los fantasmas de todos! Así que a ella le encantará mi sorpresa. Me pregunto qué pasará ahora. También tengo los guantes adecuados. Y claro, que es una broma sin dulces por todas partes. ¿Qué da el toque final? Sé que estará encantada con mi slime verde. Muy bien, así es. Lo pisará justo en el momento de levantarse. Y no me olvidaré de cerrar la puerta de la habitación. Para que piense que es una pared de ladrillo. ¡Buenos días! ¡Qué susto! ¿Qué pasa con mis manos? ¡Qué pesadilla! Voy a enseñarle a Alex. ¡Ah! ¡Muy gracioso! ¿Qué rayos es esto? ¿Qué? ¿Cómo salgo ahora? ¡Ja, ja, ja! ¡Bip, bip, bip! ¿Qué te parece mi broma? Ya te las verás. ¿Cómo puedo vengarme de él? ¡Ya sé! Le encantará cuando vea las huellas sangrientas en esta toalla. ¡No! ¡Genial! ¡Ya está! ¡Listo! Pero no es suficiente. ¿Dos más? Aunque quiero hacer algo más. También quiero hacer que Alex se bañe con agua de sangre en la ducha. ¡Genial! Y por supuesto, ¿dónde sin la inscripción clásica en el espejo? ¡Todo está listo! ¡Muy bien! ¡Es hora de tomar una ducha! ¡Ok! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ayuda! ¡Qué susto! ¡Fu! Tal vez me apareció. Estoy loco. ¿Qué demonios es eso? ¡Hay sangre! ¿Qué? ¡Alguien me está observando! ¡Ayuda! Alex, ¿qué te pareció mi broma? ¡No fue graciosa en absoluto! Tengo una idea para una broma. Voy a necesitar una caja de cereales y leche. Este cereal será ideal. Usaré los mismos tazones para los dos. Y mi cereal favorito. Pero eso no será todo. Sin gusanos, la broma no sería genial. Por supuesto, para Vita serán todos los gusanos del mundo. Está lista la broma. Vita, deja de mirar la tablet. Mejor también desayuna conmigo. ¡Qué rico cereal! ¿Qué? De acuerdo. ¡Ya es hora! Ahora agarro un poco de leche. ¡Decíame un buen provecho! ¿Pero qué tengo en la boca? ¡Qué susto! ¡Ah! ¡Alex! ¿Qué te pasa? Fue una broma. Creo que fue graciosa. Tengo una gran idea. Le voy a dar a Alex la mejor sorpresa de todos los tiempos. Pero para esto necesito hacer una mesa especial con un agujero en el medio. Lo principal es que la cabeza pase perfectamente por este agujero. Y ahora lo cubriré con esta manta negra. También necesito un cubo de palomitas de maíz. Ese será el cebo para Alex. Seguro que caerá sin pensarlo. ¡Oh, sí! Él estará encantado de ver esta cara en las palomitas de maíz. Y la broma comienza. ¡Oh! ¡Palomitas de maíz! ¡Qué guay! ¡De terror! ¡Eso lo entiendo! ¡Es Halloween! ¡Se está poniendo interesante! ¡Ay! ¿Quién me mordió? ¡Soy yo! ¡Quiero comerte! ¡Ah! ¡Hay un esqueleto en mis palomitas! ¡Ayuda! Sabía que la broma funcionaría. En mi opinión, le doy un 100. Tengo que pensar en otra cosa. ¡Exacto! ¿Qué es Halloween sin una calabaza? ¡Unos pequeños cortes! ¡Tengo que deshacerme de las entrañas inútiles! ¡Ja! ¡Muy bien! Ahora solo hay que hacer las figuras de los ojos, la nariz y la boca de la calabaza. Y debo hacerlo lo más expresivo posible. ¡Guau! Y por supuesto, dentro de la calabaza pondré unas velas para que su cara sea lo más terrible y brillante posible. ¡Guau! ¡Perfecto! Ahora puedo llevar la calabaza al lugar de la broma. ¡Mmm! Ahora solo queda meter la calabaza debajo de la cama. ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Y solo queda hacer un camino sangriento hasta la cama para que Alex se asegure de mirar debajo de ella. Será fácil. Solo tengo que manchar la suela de las zapatillas con pintura roja. Por cierto, la pintura es difícil de lavar después, así que ten cuidado en casa. ¡Muy bien! ¡Hora de poner las huellas! ¡Ahora solo queda esperar a Alex! ¡Ahora! ¿Ah? ¡Qué extraño! ¿Qué es eso? ¡Qué huellas tan extrañas! ¿Quién se metió debajo de mi cama? ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¡Qué susto! ¡Ayuda! ¡Una calabaza que me va a comer! ¡Eres un cobarde! ¿Un cobarde? ¿Fuiste tú? ¡Eso no es gracioso! ¡Vete! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya sonó el despertador! Así que es hora de levantarse. Vamos a ver qué día es hoy. ¡Lo olvidé por completo! ¡Es Halloween! ¡Buenas noticias! ¡Es hora de bromas terribles! Para empezar necesitaré un poco de transformación. Y ahora empezar a preparar la primera broma. Necesitaré un globo, tela blanca y un marcador negro. ¡Miren esto! ¡Es como un verdadero fantasma! No esperaba que sea tan increíble. Lo colgaré en la habitación de Mia. Bien, todavía está durmiendo. Es mi oportunidad. No hay tiempo que perder. Dejaré el fantasma justo debajo de su nariz. Esto no es todo. Tengo unos guantes aterradores. Trataré de ponérselos. ¡Eso es! Genial. Hoy la suerte está de mi lado. Ahora voy a esparcir estos dulces en el suelo. Ya me imagino lo que le pasará cuando los pise. Y el toque final, slime. ¡Qué bien se estira! La broma está lista. Me tengo que ir. Por último, taparé la puerta con un papel con la imagen de ladrillos. ¿Qué rayos es esto? ¡Mamá! ¡Un fantasma me ataca! Oh, un seguro no es real. ¿Pero qué es todo esto? ¿Qué le pasó a mis manos? Espera, ¿son guantes? Estoy segura de que fue mía. Ya vas a ver. ¿Pero qué está pasando? Oh, mi cara. ¿Qué es todo esto? ¡Qué terrible comienzo de un día! Ya verás, Susie. ¿Qué? ¿Qué hace este muro aquí? ¡Esta es una locura! Hola, mía. ¡Feliz Halloween para ti! Tú lo pediste, Susie. Voy a vengarme de ti. Es mi turno de hacer una broma. Necesitaremos una mesa y vamos a hacerle un hueco en el centro. Ahora ponemos una tela oscura encima y también hacemos un hueco en ella. Necesitaremos una caja de popcorn. Eso es, la colocamos justo encima del hueco y hacemos uno en la caja también. Ahora llenamos todo esto de palomitas de maíz. Se ve genial. Y por supuesto, un maquillaje aterrador. La broma está lista. Ahora solo tengo que esconderme debajo y meter mi cabeza por el hueco. voy a ver mi película favorita. Me gustan las películas de terror. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se mueve la caja? ¿Qué es esto? ¡Ay, mi dedo! Alguien está debajo de esta caja. ¡Oh, qué terrible! Hay un monstruo dentro. Lo siento, mía, pero no voy a parar ahora. Tengo un montón de bromas más. Para la siguiente necesitaré una mano artificial. Se ve real, ¿verdad? ¿Dónde está la maleta de herramientas? Necesito coger el taladro. Genial. Ahora voy a colgar algo en la pared. Es hora de decorar la casa para la fiesta. Pero no funciona. Veo que necesitas ayuda. Mira lo que tengo. Déjame hacerlo. Oh, gracias. ¡Oh, qué ganas de estornudar! ¡Oh, no! Me perforé el brazo. ¡Ayuda! ¿Qué vamos a hacer? ¡Qué agujero tan grande! Me siento mal. Se la creyó. Sabía que iba a funcionar. ¿Esta es la mano de Susie? Oh, no es real. Me engañó otra vez. Bueno, es hora de hacer una respuesta con una broma. Veamos qué tengo por aquí. Creo que esto será perfecto. Parece que estoy calva. Ahora me colocaré un cerebro de goma encima. Y por supuesto, mucha sangre artificial. La colocaré suavemente por mi cabeza. Con la ayuda de esta venda. Tengo que mancharla muy bien. Esto también debería asustarla. Eso es, se ve espeluznante. y me pondrá una peluca para que Susie no sospeche nada antes de tiempo. Creo que me queda muy bien. Y el toque final, el mensaje. Todo está listo, es hora de irme. Hola, mía, siéntate a ver la película de terror conmigo. ¿Qué se suena en tu espalda? Hace tiempo que no hacía esto. ¿Pero qué rayos es esto? Creo que le arranqué todo el cabello a mía. Sorpresa, Susie. Qué gracioso, lo hice. Dulce o truco. Oh, tengo un primer invitado. Toma, esto es para ti. Oye, tenías que tomar solo algunos dulces, no todos. Bueno, no importa, voy a darle una lección. Prepararé huevos de chocolate, muy especiales. necesitaré huevos crudos y un poco de chocolate derretido. Eso es, se ve muy realista, ¿verdad? Dulce o truco. ¿Eres tú otra vez? Aquí tienes, de losinas nuevas para ti. Bye, bye. Es hora de disfrutar de los chocolates. ¡Ah, esto es una trampa! ¡Qué asco! Huevo crudo. Bien, quiero hacer otra broma. Necesitaré una calabaza y una cuchilla. Listo, tenemos una hermosa cara. Ahora necesitamos algunas velas, las pondré dentro. Eso es, se verá muy espeluznante. Y la pondré debajo de la cama de Susie. Eso es, tengo que darme prisa antes de que venga. tengo otra idea. Voy a manchar la suela del zapato con pintura roja. Eso es. Ahora voy a dejar algunas marcas en la alfombra. Todo listo, tengo que correr. hoy ha sido un día muy ocupado. Estoy cansada, es hora de dormir un poco. ¿Pero qué es esto? ¿Es sangre? Tengo miedo. ¿Alguien entró a mi habitación? Exacto. Oh, está ahí. Vete ya. Eres tan ingenua, Susie. ¿Cómo no me di cuenta que era otra broma? Lárgate ya, mía. Toma esto. Oh, no. Solo estaba bromeando y ella me lanza su almohada. Tengo que vengarme y creo que se me ocurrió algo. Tomaré esta toalla blanca. La extenderé en el suelo y dejaré unas huellas sangrientas. Esta vez con la palma de mi mano. Me he dado cuenta que esto asusta mucho a Susie. Y eso es lo que busco. Por cierto, manchar las manos con pintura es muy agradable. Me encanta. Funciona, dejaré más huellas. Genial, ahora la dejaré en su lugar. No sospechará nada. Tengo que pensar en otra cosa, una toalla no es suficiente. ¿Qué pasa si le agregamos pintura roja dentro de la ducha? Seguro que asustará a Susie hasta la muerte. Todo listo. No dejaré ninguna evidencia. Y para completar la sorpresa, dejaremos un pequeño mensaje en el espejo. Esta será la última gota. Te veo. perfecto. Perfecto. Hora de irnos. Es hora de ducharme. Eso ayuda a relajarme. Qué agua tan agradable. ¿Y por qué está roja? Seguro que fue mía otra vez. ¿Qué? Oh, no. Más huellas de sangre. ¿Qué es esto? ¿Alguien me está observando? Qué pesadilla. Tengo que irme de acá. Bueno, nos hemos mudado. Pero qué pesadillas. Cucarachas por todas partes. ¿Qué vamos a hacer aquí? Cucarachas asquerosas. No quiero vivir aquí. Ah, mira. Es una cucaracha enorme. Está en mi cama. Pero creo que sé qué hacer. Voy a pedir muebles nuevos. Y voy a tener una habitación así. Botaré los muebles viejos. Exacto, mira. ¿Te gusta? Qué brillante. Voy a quedarme ciega así. Aleja tu pantalla de mi cara. Yo voy a hacer mi cuarto. Así será. Es muy sombría. No me gusta. Cierra eso. Es muy elegante. Compraré muchas cosas geniales. Oh, alguien está llamando a la puerta. Lo abriré. Pase, por favor. Oh, mis estantes. Gracias. Pasen por aquí. Estoy tan feliz. Hermoso estante blanco. Y cuántas cosas caben. La cama de la mademoiselle está lista. Y también pusimos los juguetes. El último retoque. Solo queda poner el pez y colgar el retrato. Ahora todo está listo. Almohadas a la cama. Genial. Gracias. Adiós. Son unas maestras maravillosas. Ahora realmente es una habitación hermosa. Estoy tan feliz. Ya basta. Me voy al mundo de los colores y la bondad. Y yo armaré todo con cinta adhesiva. Linda estrella. ¿Qué? Me pregunto qué está haciendo. Tengo que marcar el territorio. Listo. ¿Qué es eso? No entres en mi territorio. Cosa, tráeme una caja. Rápido. Tenemos mucho trabajo que hacer. Por fin. Afuera la tapa. Y bien, ¿qué tenemos aquí? Tablas negras, lo que necesito. ¿Por qué hace tanto ruido? Esto lo voy a usar después. Y ahora necesitaré este tablero. Cosa, métete a la caja y saca el taladro. Dámelo. Voy a comprobarlo. Entornillamos. Y uno más. Eso es todo. Soy una verdadera maestra. La cama está lista. Cosa, tráeme la grapadora. Muchas gracias. Ahora voy a hacer unas cortinas en la cama. Necesito un par de minutos y listo. Ahora voy a decorar. Tomaré unas hojas de cartón y las pegaré en la pared. Y también quiero que haya luz en el fondo. Cosa, ven aquí. ¿Qué haces ahí? ¿Te quedaste atascado? Cosa, siempre pasa algo contigo. No importa, yo me encargo. Y tú anda a pasear. Tomaré este algodón y lo pegaré en la pared aquí. Como quería. Es una pared suave, pero claramente falta algo. ¿Pero qué es? ¿Cosa? Estás pensando bien. Tienes razón, necesito pintura negra. Quedará hermoso. Oh sí, las nubes grises me levantan el ánimo. Ahora solo tengo que colgar las cortinas. Y la hermosa y sombría y luminosa habitación está lista. ¡Qué miedo tengo! ¡Es horrible! Un poco de decoraciones más, hermosas cosas negras y un globo. Y aquí voy a colgar mi sombrío columpio. Estoy tan feliz porque soy una genia. Oh, ¿qué son esos sonidos horribles? No puedo escuchar mi música. Es Merlina tocando. No importa. Voy a buscar unos parlantes grandes y un micrófono. Oh sí, precioso micrófono rosado. Voy a cantar mi canción favorita. ¿Y bien? Sí funciona. La, 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 la. Bien, bien. ¿Qué pasa? Ya sé cómo eliminar esa molestia. Me encanta la música alegre. ¿Qué? ¿Por qué apagaron las luces? ¿Qué pasó? Voy a bailar mi baile favorito. Eso es lo que pasa. Está bien. Ya vas a ver. ¿Qué? ¿Otra vez la luz? Ahora sí, listo. Cosa. Tenemos que hacer algo. Ven. ¡Cama! ¿Qué? Oye, no. No toques la palanca. No te lo permitiré. Suéltala. Déjalo en paz. ¡No! ¡Oh, no! Cosa se cayó en el acuario. Ahora se va a ahogar. Cálmate. No pasa nada. Te seguiré. ¿Cómo vas? ¿Sigues vivo? Se ahogó. Deja de entrar en pánico. No se ahogó. Voy a sacarlo. Eso es todo. Me alegro mucho de que Cosa esté a salvo. Me mojé las manos en vano. ¡Qué genial! Cubo de Rubik. ¡Y pude armarlo! Pero tengo muchas ganas de comer. Creo que voy a pedir algo. Y pronto lo traerán. Fantástico. Y mientras tanto... ¡Oh, vaya! Ya llegaron. Aquí está mi pedido. ¡Hola! Pase, por favor. Deja mi refrigerador aquí. ¡Adiós! ¡Qué hermoso es! ¿Veamos? Sí. Todo lo que quería. ¡Mis dulces favoritos! ¡Oh, sí! Es hora de disfrutar. ¡Son tan dulces! ¡Yipi! Yo también tengo hambre. ¿Cosa? Necesito comer. Tráeme algo. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué es eso? Espero que sea jugo de tomate. No está mal, no está mal. ¿Y eso qué es? ¡Oh, sí! Lo que quería. Ojos de goma dulces y ácidos. Me encantan. Creo que tengo una idea. Voy a hacerle una broma a Enid. ¿Oye, Enid? ¡Qué delicioso! ¿Qué? ¡Qué pesadilla! Me encantan los ojos. ¡Qué horror, Merlina! ¿Qué estás haciendo? He terminado estos y ahora me encargaré de los tuyos. Solo me estás asustando. Sí, solo te hice una broma. No importa, no es gracioso. Terminaré mis gomitos. Vaya, ahora tengo todo para una discoteca. ¡Miren esta bola brillante! Bailaré hasta la mañana. ¡Da tanta luz! La colgaré aquí. ¡Fantástico! Y esta es mi hermosa lámpara. Voy a colgar unas cuantas luces más. Y ahora tengo que prenderlo todo. ¡Genial! Es una súper discoteca. Voy a llamar a mis amigos. ¡Hola, chicos! Tengo novedades en casa. Voy a hacer una fiesta. Así que vengan a verme. ¡Oh! Alguien llegó. ¡Allá voy! ¡Miren qué hermoso! Hay que hacer una fiesta. Tomemosnos una foto. Ahora vamos a hacer una verdadera fiesta. ¡Genial! Colguemos la foto en las redes. Y una más. Es una fiesta de verdad. Bailemos hasta la mañana. ¿Qué está pasando ahí? Me da miedo, pero veamos qué está pasando. ¿Qué nos espera ahí? ¿Qué quieren? ¿Es un fantasma? ¡Salgamos de aquí rápido! Prefiero quedarme en mi casa. Siento molestarte. Tengo un espejo y un lápiz labial rosa. Genial. Voy a maquillarme. Sí, mucho mejor. Oh, ¿qué estás haciendo, Cosa? ¿Estás montando una tabla? Oh, ¿estás bien? ¿Te vas a casa? Está bien, adiós. Tengo que terminar mi novela antes de la fecha límite. No queda mucho. Un par de capítulos más y puedo enviarlo. Cosa, déjame en paz. ¿Qué quieres? Déjame ver. No, Cosa, no tengo tiempo ahora. Déjame en paz. Fuera de aquí. ¡Qué sombras tan brillantes! Oh, ¿qué pasa? Cosa, ¿qué pasó? ¿Cómo que te echo? Oye, déjame en paz. Deja de hacer eso. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué siempre me distraen? Otra vez, Cosa. Tengo que parar esto. Ven aquí, sinvergüenza. Ahora te meteré a la jaula por tu comportamiento. No puedes hacer eso. Oh, pobrecillo. Déjalo salir, por favor. Es tan bueno. Me da mucha pena. Ven aquí, te dejaré salir. Ya no peleemos más. ¿Está bien? Choca esos cinco. ¡Sí! ¡Adiós! Estoy feliz, gracias. Suéltame. Eres tan buena, Merlina. Y aquí está nuestra porción de huevos negros frescos. ¿Qué? No vamos a necesitar ese pollo. ¡Ok! Necesito ayuda. ¿Cosa? Ajá. Muy bien. Esto me ayudará a romper los huevos sin ensuciarme las manos. Perfecto. Echamos los huevos a un tazón. Luego sigue la harina. Suficiente. Ahora agregamos un poco de carbón. Porque es negro como mi alma. Suficiente. Es hora de mezclar la masa. ¿Batidora? No la necesito. Cosa, necesito tu ayuda. Empieza a amasar la masa. No quiero ensuciarme las manos. La masa perfecta. Vamos a cubrirla con papel de película y le daremos tiempo para levantarse. Enid, deja de jugar en la cocina. Está bien. Tengo mi propio mundo dulce debajo de la mesa. Definitivamente voy a necesitar esos malvaviscos. ¡Cuántos caramelos! Y estas trenzas de malvaviscos son deliciosas. Parece que he recogido todo lo necesario. Merlina, mira lo que tengo. ¿Qué? ¿Los encontraste debajo de la mesa? ¿Tal vez yo también tenga algo? Está vacío. Qué extraño. Enid, ¿qué vas a hacer con todo eso? Aún no lo sé. ¡Qué fuerte! ¡Apágalo! Mi masa está lista. Ahora vamos a amasarla. Oye, Merlina, creo que estás aplastando a cosa. Eso debe doler mucho. ¡No, no, no! ¡Ten cuidado! Le vas a hacer daño. ¡Qué horror! ¿Qué quieres? Ya casi he terminado. Empieza a hacer tu masa. ¿Qué? ¿Cosa? Ahora está mejor. Lo siento. Bien. Es hora de armar la pizza. Voy a derretir todas las gomitas que tengo. Me servirá como una gran base para mi pizza dulce. Vertemos todo en una cacerola. Y esperamos a que se derritan. ¡Listo! Ahora llenamos el molde con esta mezcla. Y empezamos a decorar. Voy a necesitar muchos chocolates de colores. ¿Pero qué hago con ellos? ¡Oh, exacto! ¡Hola! ¿Una barra de chocolate? Y tú me das tu juguete. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Muy bien! Ahora tengo un molde perfecto para mis chocolates. Pero primero voy a derretirlos en una tetera hirviendo. Es muy rápido y fácil. ¡Listo! El chocolate está derretido completamente. Cortamos la puntilla y vertemos el chocolate del color adecuado en cada molde. ¡Mmm, delicioso! Ahora esperamos a que endurezca. Tengo una gran idea. El relleno para mi pizza será de salchichas, tocino y pasta de tomate. Ahora vamos a hacer todo a mi estilo. A mi estilo sombrío. Las salchichas normales se ven demasiado bien. Nadie sabe que en verdad son los dedos cortados de mis enemigos. ¿Qué te parece? ¡Qué horror! Bueno, parece que el chocolate ya se endureció. Ahora tengo tiras de chocolate de todos los colores. ¡Perfecto! Bien, es hora de armar la pizza con todos estos ingredientes. Primero voy a untar la pasta de tomate. No puedo abrir esta lata. Oh, gracias, cosa. Siempre me ayudas. Ahora sí, vertemos la pasta de tomate encima de la pizza. Ahora quiero añadir un poco de carne. Carne picada fresca. Voy a moldear la forma de una cabeza. ¿Qué les parece? Es muy aterradora. La piel será el tocino. Es hora de encender el fuego. Listo. Y le agregaré ojos y una boca. Se ve muy realista. Pero voy a agregarle más ojos para que se vea tenebroso. ¿Qué te parece, Emmett? ¡Qué horror, Merlina! ¿Cómo puedes comer eso? De acuerdo. Volvamos a la mía. La mía es de colores. Mira estas deliciosas tiras de chocolate. Ahora voy a agregar algunos caramelos. Y por supuesto, minimal babiscos. Oh, es tan brillante y hermosa. Perfecta, ¿verdad? Bien hecho, Merlina. ¿Qué van a hacer ahora, chicas? Vaya, estás llamando a tus amigos. Genial. Vamos a organizar una fiesta. Los amigos de las chicas están...